A las personas que son meticulosas, rectilíneas o que les gusta como todo en orden, les suelen decir que tienen un TOC, pero cuando se lo dicen, se lo dicen como de manera jocosa, como más en tono chiste y esto va mucho más allá que un simple chiste. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros. Nuestra salud. El TOC, más conocido como trastorno obsesivo compulsivo, es un tema que hay que analizar, mirar y estudiar con cuidado. Y por eso nos acompaña hoy el doctor Álvaro Arenas, psiquiatra de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y vamos a bombardearlo con preguntas acerca del TOC. Doctor Arenas, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchísimas gracias, Diego. Antes de la primera pregunta que le tenía, eso no es un chiste, ¿cierto? Por supuesto que no, y les han tocado un punto muy importante, y es que las características de personalidad, que pueden ser rígidas, estrictas, como rasgo, no son una enfermedad. Pero podrían llegar a convertirse estos síntomas en lo que llamamos el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, entonces están primero unos comportamientos que no llegan a ser TOC, que pueden ser indicios de que uno puede llegar a desarrollar TOC, y eso es lo que se ha de tratar de evitar, o eso es lo que se debe llevar a una persona a consultar con un doctor. Correcto. Entonces debemos entrar a diferenciar uno, lo que consideraríamos un rasgo de carácter, un rasgo de personalidad, que en sí mismo no requiere un tratamiento, no requiere un abordaje profesional. Pero cuando estamos hablando ya del trastorno obsesivo compulsivo, nos estamos enfrentando ya a una enfermedad. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Esto es una enfermedad neuropsiquiátrica que tiene una serie de características particulares, y es que la persona que la sufre empieza a evidenciar la presencia de pensamientos o imágenes mentales que son repetitivas. Me viene la imagen o me viene una idea de manera repetida a mi cabeza, lo que me genera muchísima ansiedad, genera angustia, genera sufrimiento, y como una forma para poder disminuir la ansiedad, muchas veces la persona ejecuta lo que llamaríamos una compulsión. Entonces ahí es donde tenemos los dos componentes del trastorno. Por un lado, la obsesión, que es el pensamiento reiterativo que viene una y otra vez. Es un pensamiento bien reconocido por una persona como propio. ¿Pero qué tipo de pensamiento? Cuando vemos, por ejemplo, obsesiones con respecto al orden, a la limpieza, que son convulsiones específicas, o podemos tener obsesiones relacionadas con diversos motivos, por ejemplo, motivos religiosos, obsesiones de contenidos que a la persona le resultan incómodos, desagradables, obsesiones en términos de sentirse contaminado, de sentirse sucio, algunas incluso con contenidos de índole sexual, de cosas que considero que son inadmisibles para su personalidad. Puede llegar a ser muy grave porque las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo pasan gran parte de su día, gran parte de su día a día con estas obsesiones y con estas compulsiones, lo que puede interferir de manera muy significativa con su calidad de vida y con su funcionamiento. La parte de la obsesión, ¿la entendí? ¿O obsesión por el orden? ¿O obsesión por estar limpio, permanentemente y demás? ¿O eso es una compulsión? La obsesión es la idea. ¿Es un pensamiento de idea? El pensamiento de idea, por ejemplo, el pensamiento que estoy sucio. Tengo unas manos sucias, estoy contaminado. Ah, y la compulsión es el que hay de limpiar. Ah, ok. Entonces, en las compulsiones, son actos que pueden ser rituales, o pueden ser comportamientos, o incluso pueden ser compulsiones mentales, o sea, algunos, no sé, rezar una oración, contar hasta cierto número, que son actos que ejecuta la persona y que tienen el objetivo de disminuir la ansiedad que están sintiendo. Yo soy un obsesivo del orden. Entonces, tengo unas reglas y tengo unos lápices, los lápices los organizo de mayor a menor, los libros tienen que estar de más grande a menos grande, y todo es como muy geométrico. Me gusta tener el escritorio de manera geométrica, o el escritorio, o la mesa de noche también, los libros, de la forma que le estoy diciendo. Otra cosa que me pasa es, yo pierdo este esfero y me enloquezco, hasta que no lo encuentre o salgo a comprar 10 esferos más, pero ya la tranquilidad la pierdo, pero yo no siento que tenga una enfermedad, pero según lo que usted está diciendo, pues ahí sí hay algo serio. No, no, no. Porque yo literalmente me puedo pasar el día entero buscando el esfero y amargado, y no quiero hablar con mis hijas ni con mi señora porque no encuentro el esfero, y es un esfero que cuesta 20 pesos. Justamente lo que debemos hacer es la diferenciación de hasta dónde es un rasgo de personalidad, es un rasgo de carácter, y el rasgo obsesivo, que se caracteriza justamente por ese deseo de tener las cosas en orden, o ser puntual, o ser responsable y concluyendo de los deberes, no es en sí mismo una fantología, por supuesto, es parte de un rasgo de personalidad, y que puede ser incluso muy deseable en muchos contextos. Pensando, por ejemplo, en un contexto académico, en un contexto escolar, para que universitario, el ser organizado, meticuloso, organizado puntual, en un contexto laboral, puede ser muy útil. Y en principio, pues no debería generar ninguna dificultad. Pero ya en este campo del trastorno obsesivo compulsivo, y uno de los elementos que lo definen es que me esté interfiriendo con mi vida. Quizás, si este tema del espero está interfiriendo de manera muy significativa con su capacidad para trabajar, sí le aconsejaría consultar un profesional de salud mental para revisar cómo poder manejar esa ansiedad que le está generando, o esa interrupción en su funcionamiento. La familia juega aquí un papel muy importante, decirle, usted puede estar desarrollando un TOC, vaya al médico, ¿cómo trabajan ustedes ese aspecto? La intervención de la familia es fundamental. Es importante que la familia ayude, ¿cierto?, a identificar si están presentándose esta serie de síntomas y ayude en el tratamiento, ¿cierto?, porque debemos saber que estas son patologías que son crónicas, que la gran mayoría de los casos, pues, tienen una remisión, ¿cierto?, o sea, mejoran con el tiempo, pero hay un porcentaje que no es despreciable. De los que están con TOC, más o menos la quinta parte se cronifica. El resto tienen, digamos, remisión, se recuperan del trastorno. ¿Cómo se trata? ¿Con medicamento, con terapias, con respiración, con...? Es una buena pregunta, ¿no? Normalmente el tratamiento, debe ser un tratamiento individualizado, que incluye, por un lado, medicamentos, y los medicamentos que más frecuentemente utilizamos son de la familia de los antidepresivos. Resulta que los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, desde el punto de vista del funcionamiento y de la neuroquímica del cerebro, están relacionados con los circuitos que funcionan, o que tienen que ver con la depresión y con la ansiedad. Entonces, utilizamos en primera medida antidepresivos que hay que hacer un énfasis en que son medicamentos seguros y que no son adictivos. Una de las primeras prevenciones que tiene cualquier persona cuando le dicen, le voy a matar a un antidepresivo, es si se va a volver adicto o si se va a volver dependiente. Y lo cierto es que no. Los antidepresivos no generan un riesgo de adicción. Y nos van a ayudar de manera significativa a mejorar o disminuir el tiempo que la persona va a estar con las rumiaciones, con el funcionamiento repetitivo, va a disminuir la implicación en las confusiones y va a mejorar en últimas su productividad y su calidad de vida. Pero no solo utilizamos medicación. Además de los medicamentos, utilizamos la psicoterapia. Y hay un enfoque de psicoterapia, que es la terapia cognitivo-comportamental, que es un tipo de psicoterapia que está muy indicada para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, si nosotros hacemos un manejo combinado con el medicamento por un lado y con la psicoterapia por el otro, vamos a tener unos mucho mejores resultados. ¿Qué cosas más graves pueden pasar en esa persona? ¿Puede llegar a una depresión? ¿Puede llegar a suicidio? ¿Puede llegar a ser violento con otras personas? ¿Cuál es la cota máxima de peligro de tener TOC, si no se trata? Hay dos características que podrían ser particularmente hervías voces. Lo primero es qué tan consciente es la persona de que estas alteraciones son un problema y ameritan un tratamiento. O sea, qué tanta introspección tiene la persona. Si la introspección es muy pobre, muy pequeña, la persona puede asumir comportamientos de riesgo y puede presentarse a otras enfermedades de esa sociedad. Por ejemplo, un episodio depresivo. Por ejemplo, abuso de sustancias, abuso de alcohol. Hay que tener especial atención a que este es un trastorno que ocurre con mayor frecuencia en dos picos de edad. Uno, en la infancia. Hacia los 10 años, aproximadamente, pueden aparecer algunos episodios. Y esos episodios de síntomas obsesivos en la infancia deben ser analizados con cuidado y se deben descartar infecciones por una bacteria que se llama streptococco y que puede producir, por una reacción autobune, unos síntomas similares a los del TOC. Y el otro pico de edad es hacia los 20 años, empezando en la edad adulta, en la que pueden presentarse, tanto en hombres como en mujeres, síntomas de intrasol o asesivo compulsivo. ¿No es muy frecuente encontrarlo en adulto mayor o personas mayores de 40 años? Lo que inicie la enfermedad en personas de mayor edad es muy muy raro. Lo que sí se puede ver es personas que empezaron en la adolescencia con el trastorno y se haya cronificado y llegan hasta la edad adulta con la enfermedad. Una pregunta, doctor. Tengo aquí que existe una terapia cognitivo-conductual. ¿Me puedes escribir un poquito qué es? Hay terapias. ¿Qué significa cognitivo-conductual? ¿Si se aplican ambas o si son distintas? Este es un tipo de terapia psicológica, un tipo de psicoterapia que tiene efectividad para el manejo de los trastornos de ansiedad en general, tiene efectividad para el tratamiento de la depresión y específicamente también para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Habitualmente se utilizan técnicas de relajación, técnicas en las que se le enseña a la persona a través de ejercicio de respiración, ejercicio de meditación, y que es yoga y todas esas prácticas. Un tipo de prácticas puede ayudar mucho a manejar mucho los síntomas ansiosos y permitiría que la persona cuando se expone a la situación que le genera desagrado, lo pueda manejar de una manera más adaptada. ¿El TOC puede ser hereditario? ¿Es un tema genético? ¿O lo desarrolla uno por traumas? ¿O es una condición hormonal o neuronal? ¿O por qué sucede? Se ha encontrado que las personas que tienen familiares en primer grado con trastorno obsesivo compulsivo tienen cuatro veces más riesgo de presentar una enfermedad que una persona que lo tiene en pariente con el trastorno obsesivo compulsivo. O sea que, de entrada, sabemos que hay un elemento herético implicado. Y en la otra etiología, era la que mencionaba hace un momento que es más frecuente en niños, que es esta reacción autoinmune ante la infección por estreptococco. Entonces, todos estos casos requieren un abordaje en diagnóstico complementario que nos debe ayudar a identificar otras posibles causas y a descartar otras posibles causas. ¿Ustedes pueden diagnosticar que alguien tenga TOC tan solo hablando con esa persona o necesita hacer algunas pruebas adicionales? La base es clínico. Solamente conversando, los panaclínicos se hacen. Nuevamente, como para descartar otras comorbilidades, otras causas, otras enfermedades que pudieran causar con síntomas similares. Existen escalas que nos ayudan a cuantificar qué tan severa es la enfermedad. La escala que más se utiliza es una white box, se llama la escala de J.A. Brown de síntomas obsesivos compulsivos. Es una escala que tiene un puntaje de 0 a 40 y dependiendo de qué tan frecuentes sean las obsesiones y las convulsiones y qué tanto impacto tenga sobre la vida del paciente, pues se puede clasificar en un subclínico, leve, moderado o grave y a partir de esa clasificación pues también tomar decisiones de tratamiento. ¿Entre hombres y mujeres da por igual? Sí, en este pico de edad de la edad de infancia unas prevalencias son muy similares, niños y niñas básicamente igual. En la edad adulta, a ser un 20 años, sí es ligeramente más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Cómo puede ayudar una persona a alguien que tenga TOC? Hay que ser desde el punto de vista de ese apoyo familiar, estar muy dispuestos a abrir un canal de diálogo, de comprender a la persona que está sufriendo la patología, en aconsejarlo que haga la visita al médico, al profesor de salud mental y que siga o apoyarlo en el proceso de recuperación, apoyarlo en la toma de los medicamentos, apoyarlo en la asistencia a las terapias, apoyarlo y que haya un clima en el que se diga, bueno, estamos aquí para apoyar, estamos aquí para ayudar y que esa unión o ese apoyo familiar pueda servir para que nos vaya mejor con el pronóstico del paciente. Yo haría quizás énfasis un poquito que este es un tema que nos tocaría revisar mejor, que tendríamos que acudir muchísimo antes de lo que pensamos al doctor si se manifiestan algunos de los síntomas que usted nos mostró, pero aparte de eso ¿hay algo más que podamos contar? Lo más importante pienso es hacer una consulta temprana que nos permite identificar los casos desde el inicio desde que están comenzando y para poder empezar un tratamiento óptimo. se requiere muchas veces en el concurso de otras áreas, otras especialidades que en Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos todo el equipo no solamente profesionales en el área de salud mental, sino del resto de especialidades clínicas que podrían ayudar a confirmar o descartar los diagnósticos posiblemente asociados y que harían que de esta manera el pronóstico pueda mejorar. Estaré visitándolo muy pronto para dibujar sobre el posible top o, ¿cómo es que dijo? Carácter. Sí, rasgo de personalidad. Rasgo de personalidad. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Y a todos ustedes también un agradecimiento muy especial por habernos visto y escuchado. Nos vemos la próxima semana en otro nuevo episodio de Cuida tu Salud. No olviden que llevamos más de 100. Ahí tienen un listado enorme de distintas enfermedades que hemos tratado aquí. Y recuerden, el top no es ningún chiste. Háganse revisar si tienen algún indicio que pueden estar desarrollando un trastorno obsesivo compulsivo. Y nos vemos la próxima semana.